oscuro y blanco y un toquecito de amarillo ocre. Ya está. Pónganlo alrededor. Tiene que haber un lugar para caminar que vaya hacia atrás. Tenemos varios arbustos que vivirán abajo. Vénganse por aquí arriba. Un poco de rojo brillante, amarillo de indias. Y vean. Me encantan estos pequeños cuadros porque les enseña a usar solo una brocha grande. Básicamente, hemos usado la brocha de dos pulgadas. Y... Bueno. Un poco de color oscuro. Empujen este lado hacia atrás. Le ponemos unos toques de luz. Un poco de rojo porque queremos que resalte. Miren qué bien quedó. Unos cuantos arbustos crecen al frente del sendero. Para atravesar la zanja, necesitamos poner algo para evitar que la gente se caiga. Así que pondremos esto. Con un poco de pardo y blanco. Pintamos unos toques de luz. Pintamos una barandilla para no caerme. ¿La ven? Ya está. Algo para detenernos al pasar. Así. Pequeños arbustos crecen aquí. Raspamos para hacer unas cuantas varitas, leños. Y todas esas cosas. Bien. Ahora divirtámonos. Nos queda un segundo. Tomo pardo Van Dyke con el pincel abanico. Y un poco de siena oscuro. Los mezclamos aquí arriba. Tal vez tenemos... Sí, ya me conocen. Un árbol grande que vive aquí. Tiene un amigo por acá. Así. Hagan que se vea oscuro. Con el pincel fino. Mezclen. Un poco de pardo Van Dyke y solvente hasta adelgazar la pintura. Y que quede como tinta. Quizás movemos el pincel de un lado a otro rápidamente. Tenemos que hacer estos ruiditos al pintar las ramas. Pueden ver unos cuantos árboles que viven allá atrás. Pero aquí solo ven ramas que cuelgan. El otro árbol necesita también unas pocas. Ya están. La pintura deberá de estar muy delgada. Si tienen algún problema para hacerla fluir, agreguen un poco de solvente. Pero eso no nos preocupa mucho porque pondremos unas cuantas hojas aquí. Tomen otro pincel abanico. Ya he usado varios. Mezclamos un poco de negro y pardo. Y ponemos en nuestro mundo ciertas cosas que viven en el árbol. De esta forma. Empujen hacia arriba con el pincel. Eso creará la ilusión de toda clase de hojitas. Así. Donde crean que deben de estar, es exactamente donde estarán. Muy bien. Tomo sin siquiera limpiar el pincel un toquecito de amarillo ocre. Se mezclará y se convertirá en un color verdoso. Pongo toques de luz como estos. No demasiados. Deseamos que quede muy oscuro. Bueno, el viejo reloj en la pared nos dice que por hoy el tiempo se nos terminó. Espero que lo hayan disfrutado. Es un excelente cuadro con el que aprenderán a usar un mínimo de piezas de su equipo. De parte de todos, felices trazos.